Bienvenido al canal Novedades Mundo. La tensión de la guerra entre Rusia y Ucrania aumenta día a día. Ucrania ha sido apoyada por sus aliados desde el comienzo de la guerra. El ejército ucraniano, que libró una increíble guerra de defensa con las armas y municiones que recibió de los países occidentales, especialmente de los Estados Unidos, obligó a las tropas rusas a ocupar sus posiciones. Rusia ha sido durante mucho tiempo un socio para ayudarlo en la guerra, pero muchos de sus aliados, incluida China, eligen mantenerse al margen de la guerra. Según informes, las tropas bielorrusas se están acercando a la frontera polaca, lo que parece ser una amenaza para un aliado de la OTAN, informaron medios bielorrusos independientes. Según medios bielorrusos independientes, una de las brigadas bielorrusas cruzó un puente de pontones sobre el río Neman como parte de una inspección de preparación para el combate. Los medios bielorrusos citando al canal militar bielorruso dicen que Neman hoy, vístula o de Nieper mañana. No hay obstáculos para las tripulaciones de tanques bielorrusos. El río Neman fluye a través de la parte oriental de Bielorrusia hacia Lituania dentro de las 12.5 millas de la frontera con Polonia. Si el ejército bielorruso cumple su amenaza, la guerra de Ucrania se extenderá a Polonia, lo que muy probablemente activará el artículo 4 de la alianza militar de la OTAN. El riesgo de una tercera guerra mundial aumentó después de que un cohete extraviado matara a dos personas en la aldea de Persibudau, en el sureste de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania devastada por la guerra. Después de una reunión de emergencia de la OTAN, Polonia dijo que el misil probablemente fue un accidente causado por la defensa aérea de Ucrania. Las operaciones de combate de Bielorrusia han sido objeto de un escrutinio más detenido en las últimas semanas, ya que, según se informa, un número cada vez mayor de tropas se ha concentrado en la frontera con Ucrania. Bielorrusia está utilizando la misma táctica que usaron las fuerzas rusas antes de lanzar una invasión en toda regla, lo que genera temores de un posible ataque en el noroeste de Ucrania. Los medios bielorrusos independientes notaron un número creciente de tropas en la frontera con Ucrania, y testigos oculares locales informaron que las tropas bielorrusas comenzaron a construir cruces de botes de pontones a través del río Beresina cerca de la frontera. El secretario de Estado del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Alexander Wolfovich, dice que los ejercicios a gran escala son inusuales porque son inesperados para los militares. Bielorrusia realiza ejercicios para resolver la guerra en Ucrania en caso de que empeore la situación en las fronteras del país. En pocas palabras, estos son poderes permanentemente listos. Se informa que las tropas del 38º Grupo de Ataque Aéreo separado de Bielorrusia fueron a Malorita, a unos 15 kilómetros de la frontera con Ucrania, y a la ciudad de Mokraní, a unos 3 kilómetros de la frontera con Ucrania. Bielorrusia había sido utilizada previamente por el presidente ruso, Vladimir Putin, para iniciar la captura fallida de la capital, Kiev, en los primeros días de la guerra. Alexander Rogachuk, presidente del Comité Ejecutivo de la ciudad de Brest en Bielorrusia, advirtió que los ejercicios podrían incrementarse y se instruiría a las tropas para marchar largas distancias y realizar misiones tácticas y de tiro. No es la primera vez que crecen las dudas sobre una posible participación de Bielorrusia en el conflicto. Durante el verano, el dictador Alexander Lukashenko anunció que Bielorrusia ha formado un contingente militar y una milicia popular a lo largo de la frontera con Ucrania. Las tropas rusas y los vehículos del arsenal se desplegaron en Bielorrusia después de que las autoridades afirmaran que estaban trabajando en preparación y defensa. Desde entonces, la Casa Blanca ha argumentado que la medida tiene como objetivo distanciar a Ucrania de las operaciones de combate en el sur y el este del país, donde los combates son intensos. El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dice que, aunque afirman que fue para reforzar los preparativos bilaterales, también podría ser un esfuerzo para eliminar a las fuerzas ucranianas en el norte del país. Sin embargo, el Departamento de Defensa del Reino Unido evaluó que el seguimiento de Bielorrusia de la preparación para el combate de sus tropas no indicaba que Minx crearía una fuerza capaz de lanzar un ataque contra Ucrania. El MOT del Reino Unido dijo que es poco probable que las tropas bielorrusas y rusas formen una fuerza capaz de lanzar una nueva ofensiva exitosa en el norte de Ucrania. Por otro lado, el presidente bielorruso y títere de Putin, Alexander Lukashenko, culpó a Ucrania de la destrucción de las infraestructuras energéticas y las ciudades civiles por parte de Rusia y advirtió que la destrucción total era inevitable si no se rendían. El dictador que gobernó durante mucho tiempo afirmó que Ucrania estaba obstaculizando las conversaciones de paz al continuar luchando contra un ejército ruso enfermo en el sur y el este, y dijo que le explicaría al pueblo ucraniano lo que sucedió después de que se rindiera. Su declaración se hizo en un momento en que millones de ciudadanos ucranianos se vieron sumidos en la oscuridad, desalojados por la fuerza de sus hogares y privados del suministro de agua por los ataques con misiles rusos a cientos de millas detrás de la línea del frente. Lukashenko dice que todo está en manos de Ucrania. No, no porque quiera llevar este tema a Ucrania y Zelensky. Si realmente no quieren que muera un gran número de personas, todo en manos de Ucrania. Será difícil, complejo, difícil, pero si quieren recuperarse, tienen que parar porque la próxima Ucrania será completamente destruida. Lo que Putin dijo mucho antes de la operación no fue que Ucrania se arriesgaría a perder su estado. No, será la destrucción de Ucrania. Tiene que parar. Escucha, como luchamos contra la Alemania fascista, murieron 30 millones de personas. ¿Quién recuerda esto hoy? Eso es todo en Bielorrusia y un poco en Rusia. Entonces las heridas sanaron. Ahora están listos no solo para hablar, sino también para cooperar, para ser amigos. Mismo camino. Lo arreglaremos, lo compensaremos. Nosotros, nuestra generación, probablemente podremos explicar lo que le sucedió al pueblo ucraniano. Así que no importa en qué dirección vayas, habrá conversaciones de paz. Paz, paz y paz de nuevo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reiteró el enfoque de Lukashenko de responsabilizar a Ucrania por la invasión rusa y las dificultades civiles. Dmitry Peskov dice que el liderazgo ucraniano tiene todas las oportunidades para normalizar la situación, para resolver la situación de tal manera que satisfaga las demandas de la parte rusa y, en consecuencia, poner fin a todo el sufrimiento posible de la población civil. Mientras los dos trataban de absolver a Putin de su barbarie, los residentes de la capital ucraniana bombardeada se aferraron a las botellas vacías de agua y se apiñaron en los cafés en busca de fuerza y calor. Ucrania se encuentra actualmente sumida en la oscuridad. En escenas difíciles de creer en una ciudad sofisticada de 3 millones, algunos residentes de Kiev recurrieron a recolectar agua de lluvia de las tuberías de drenaje mientras los equipos de reparación se apresuraban a reconectar los suministros. Amigos y familiares enviaron mensajes de texto para averiguar quién devolvió la electricidad y el agua. Unos tenían uno y otros no. El ataque aéreo en la red eléctrica de Ucrania privó a muchos de ambos. Mientras Kiev y otras ciudades se recuperaban, Kherson enfrentó su mayor bombardeo desde que las fuerzas ucranianas recuperaron la ciudad del sur. Testigos oculares que hablaron con los medios ucranianos dijeron que cuatro personas perdieron la vida en una lluvia de misiles frente a una cafetería y que una mujer murió junto a su casa. Los líderes occidentales y el presidente francés, Emmanuel Macron, condenaron la campaña de bombardeos y los ataques, calificándolos de crímenes de guerra. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, reconoció que el ataque tuvo como objetivo las instalaciones energéticas de Ucrania, pero dijo que estaban vinculadas al sistema de mando y control militar de Ucrania y que el objetivo era evitar el flujo de tropas, armas y municiones ucranianas al frente. Funcionarios en Kiev y la región más amplia de Kiev informaron que un total de siete civiles murieron y decenas más resultaron heridos. Mientras tanto, en una cumbre liderada por Rusia, las tensiones estallaron rápidamente cuando Vladimir Putin se negó a apoyar a su aliado Armenia en su conflicto con el vecino Azerbaiyán.